¿Cuál es el gentilicio de la pedanía murciana de la paca o del municipio de Ojos? ¿Estás interesado en saber cómo se les llama a los simpáticos lugareños de non duermas o de llano de brujas? Es un hecho que aquí en la región de Murcia tenemos lugares, digamos, con nombres bastante peculiares que dificultan la tediosa tarea de encontrarles el gentilicio adecuado. Aquí en RON3 hemos querido sacar un concurso a la calle y ver si los murcianos conocen los gentilicios de su región. Vamos a empezar con uno fácil. Torre Pacheco. No tengo ni idea. Torre Pacheco. Torre Pacheco. Eso es Pachequense. Pues Pachequeño, no sé, Pachequense, no, ni idea. Torre Paquiense o algo así, yo qué sé. Torre Pachecoense. No lo sé, no lo sé. Pachequera. Puertolumbreras. Hostia. Puertolubrense, no sé. Portolense, ya, eso lo derivará del latín, ¿no? Hostolumbrense, sí que. ¿Lumbrense? Lumbreros o algo así. Pero no, son algunos lumbreras. Lumbrenses. Muy bien. ¿Has visto? Ya está, otro más. De la paca. De la paca, eso existe. Eso es esto. ¿Paquito? Paquito. O paquitas, o sea, lo digo yo. ¿Paquense? Paquense, pa... Mira, yo si te descubras son hasta paquistaníes. Es que es muy difícil. Los paqueros. Paqueros. De non duermas. Non duermas, pues no te duermas o algo de eso así. Será los tornumenses. Nondureño. Hondure... Nondurmenses. Dorniense. Como los dedos. Como los dedos de trono. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Ese, pues, esos se llaman... He dormido a gusto. Pues, dormidón. Nuendermeño. Buah. Qué largo. Pero para los derivantes latín que hay todas. De llano de brujas. Brujarense, yo qué sé. No, qué vale. No, decía brujero. Brujerense. Llanero. Solidario. Llanense. Llanero. Brujeño. Joder, es que me estás poniendo encima unos nombres de pueblo aquí. Ni idea, no tengo ni idea. Salareño. Venga, va, vamos, seguimos. Ojos. Eso sí, te. Ojense. Ojelince. Ojero. Ojitos. Ojoso. Ojos. Ojeño. Ojense. Ojeño. Ojeño. Ojense. Ojador. A ver, eso, lo único que se me ocurre... Ojete, no creo que sea de eso. Ojetero. Ojetero. ¿Ojetero? Ojetero, ¿no? Ojetero. Es por ver, vamos, ojetero. Ya te lo digo yo, ojetero. ¿Yo dónde eres? Yo soy ojetero. Pues no. Estoy al baño. Madre mía, que sea de allí. Que sea de gusto. Me hemos aprendido esta mañana bastante contigo, sí. Muchas gracias. Ojetero. Ojetero. Ojetero.